esa era aleluya cuánto de ustedes vamos a hacer un verdad un ritual verdad y agarra y llévese una ruda ponga por ahí de una sábila ponga por ahí albahaca y no sé cuántas cosas más verdad ese brujería es hechicería a mí a veces que tienen en un vasito verdad a igual la magia blanca aquellas personas que tienen un vaso de agua así nada más un vaso de agua ese brujería ese magia blanca nada más un vaso de agua a la entrada de la casa oa la salida eso es magia blanca o algunos que tienen verdad botellas de agua afuera en la casa nada más así nada más ese es magia blanca si usted como cristiano lo hace lo está haciendo ahí está si lo sigue haciendo dios tenga misericordia la magia verde le decía con la que se cura con hierba la magia violeta esa sirve para los sentimientos para los enamorados no libre más gloria a dios la magia gris es la que utilizan en los negocios te ve pegado hay los santos pegados en los negocios verdad hay un altar verdad de donde ponen muchas cosas en los negocios verdad bueno ese es la magia gris la que se utiliza para los negocios ahora vamos con la magia azul cuál es la magia azul bueno es la de los astros la de los astrólogos a ver qué nos dicen hoy los astros verdes y mucha gente verdad que agarran y escuchan a personas maestros le llaman verdad reverendo no sé cómo le llaman verdad y agarran y están hablando por la tele dame tu número de nacimiento que yo te voy a decir ya usted va y le dice yo nací ya te dice y te adivina el problema es el mismo diablo hermano y hay hermanos que les están hablando verdad y ya le dice tú tienes un problema tu esposo se juega de tu casa por esto y esto te hicieron una maldad hermano se da cuenta son personas que trabajan con el mismo satanás son brujos pero le llaman de otra manera verdad esos son brujos hermano es la magia azul la que utilizan los astrólogos los horóscopos los que según ellos trabajan con la bola verdad la bola de cristal ahí están mirando verdad hasta dónde ha llegado todo esto lo peor es que la iglesia está involucrado en todo esto la iglesia está involucrado en todo eso gloria a dios bendito sea el nombre del señor para siempre yo nos ayude más la magia roja la que utilizan los satanistas y la magia negra en la que utilizan en la santería el vudú y todo eso dios nos libre de eso se lo digo para que usted lo sepa hermano para que usted sepa todo esto de qué manera el enemigo está metiéndose en la vida de los cristianos y los cristianos formamos parte de la iglesia gloria a dios por eso la iglesia ha perdido el poder por eso hoy no hay sanidades como había anteriormente por eso la gente no se convierte por eso el espíritu santo no se derrama en la iglesia como lo hacía en antigüedad verdad porque la iglesia ha perdido el poder porque la iglesia ha permitido que todo esto entre en una forma disfrazada porque dice la biblia que el diablo verdad es astuto porque el enemigo es astuto el enemigo ha utilizado todo esto los medios de comunicación como es la televisión como es la radio verdad ha utilizado para sacar tantas cosas y muchas veces el pueblo como no lee está falto de entendimiento y muchas veces el pueblo cae como una ovejita cae en la estrategia de satanás porque el diablo no es diablo por por malo sino por viejo porque es tan astuto que muchas veces hace que el cristiano caiga en una de sus estrategias no me extraña que haya gente que me escuche y que diga el hermano está exagerando no me extraña que haya hermano que diga ese está mal todo es malo para él no me extraña que haya gente que diga verdad el hermano verdad habla porque no tiene que hablar yo desde un principio le dije verdad a mí no me interesa quedar bien con la gente a mí me interesa quedar bien con dios y una vez más lo digo muchas veces sabe usted quienes tienen culpa de que estas cosas sucedan sabe usted quienes son los culpables de que los miembros caigan en todo estos tipos de pecados muchas veces la culpa la tienen los pastores porque no hablan de esto porque para ellos es un tabú porque para ellos está prohibido hablar porque tienen miedo de hablar la verdad por eso yo siempre he dicho verdad gracias a dios que no soy pastor verdad porque de lo contrario yo sería culpable de tanta gente que se fueran al infierno por no decirle la verdad sería el culpable de que muchos miembros estén ardiendo en las llamas del infierno porque nunca le dije la verdad por eso hoy le doy gracias a dios que nos ha dado este medio de comunicación para poder hablar con libertad la palabra de dios para decirle a la gente la verdad y hoy tenemos este programa que se llama guardianes de la fe porque aquí se habla todo verdad desenmascaradamente aquí no se oculta nada en este programa la verdad se dice al que la quiere escuchar y al que la quiere entender gloria a dios aleluya bendito sea el nombre del señor para siempre gloria a dios aleluya tantas cosas verdad que hoy en día estamos viendo hay iglesias verdad que están muertas hay iglesias que no tienen vida y yo le digo a esos pastores examínate si tú eres el culpable de que una iglesia las almas no se salven mira abre camino y dedícate a otra cosa porque tú no naciste para ser pastor o vete de cambio a otro lado porque estamos viviendo los últimos tiempos amén estamos viviendo los últimos tiempos y que algún día el señor cuando tú crees o consideres que el señor te va a decir bienvenido siervo fiel en o poco me fuiste fiel en o mucho te pondré que el señor te diga maldito apartado de mí maldito al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque nunca le quisiste decir la verdad a tu gente porque ni tú lo sabías gloria a dios aleluya vamos a ir a un corte en esta hora gloria a dios y ahorita regresamos con nuestro tema gloria a dios amén vamos a un corte y volvemos escucha también los tiempos extras de reacción juvenil miércoles ocho de la noche ven y reacciona con nosotros no te lo pierdas solo por radio jubilo lo que necesitas escuchar transformando tu estilo de vida con la mejor música radio jubilo lo que necesitas escuchar amigo y amiga que me escuchas te invito a que nos sintonices todos los viernes de cuatro a cuatro treinta de la tarde en su programa radial bendiciendo a las naciones ven y recibe bendición de parte del señor escúchanos vía facebook o youtube en cristianos unidos y comunidad cristiana todos los viernes de cuatro a cuatro treinta de la tarde tienes una cita conmigo en bendiciendo a las naciones soy tu hermano Luis Calo y te invito que nos sintonices todos los viernes de cuatro a cuatro treinta de la tarde a través de la señal de radio jubilo la radio en victoria radio jubilo la radio en voz gloria al señor bueno regresamos con nuestro tema y estamos revisando por aquí a todos los hermanos que en esta hora nos están viendo nos están sintonizando Dios les bendiga a todos aquellos que tienen peticiones les pido para que al rato a las siete de la noche nos sintonice en el programa en cadena de oración y vamos a estar orando por sus necesidades así es que hoy a las siete de la noche Dios mediante vamos a estar en un programa que se llama en cadena de oración el cual lo transmitimos a través de la de jubilo tv gloria al señor verdad en la página del fe soldados cristianos de oración ahí vamos a estar orando yo te invito para que al rato sintonizame envíeme tu petición y vamos a estar orando de todas maneras vamos a tomar notas por aquí y vamos a estar orando por cada uno de ustedes Dios bendiga a todos los que nos están viendo en este momento gloria a Dios verdad Dios te bendiga amados hermanos aleluya verdad gracias por estar en sintonía verdad por estarnos en este momento siguiendo escuchando y mirando estás en tu programa guardianes de la fe estamos transmitiendo a través de radio jubilo y jubilo tv gloria a Dios y estamos estamos viendo el tema los cinco espíritus satánico que están atacando a la iglesia y le decía que ya hemos visto tres tipos de espíritu el espíritu de Jexabel el espíritu de Axalón el espíritu fariseico y vamos con el espíritu de brujería y de hechicería ese es el tema que hoy estamos viendo gloria a Dios no sé verdad si si el tema está muy fuerte verdad pero gloria al señor verdad yo te pido verdad que escuche con atención este tema verdad estos temas no se dan en los púlpitos no se dan en las iglesias porque la verdad no lo sé porque no se da lo que sí sé decirte y lo vuelvo a repetir verdad que mucha gente cae en esta situación por falta de conocimiento porque los pastores no hablan de esto los pastores están callados y me gustaría que alguien le preguntara a su pastor pastor porque usted no trata estos temas amén dígale pregúntale amén y exígele amén si usted está cooperando si usted está dando dígale que es obligación de él prepararse hay que prepararse para dar estos temas yo sé que no es fácil pero tampoco es imposible ni es difícil hoy satanás verdad está trabajando muy fuerte porque él sabe que le queda poco tiempo y dice la biblia el texto que leíamos al principio en gálatas capítulo 5 19 que manifiesta son las obras de la carne que son 19 20 idolatría y hechicería es fruto de la carne y decíamos verdad que en estos últimos tiempos el enemigo está atacando de muchas maneras que la iglesia de hoy no tiene el mismo poder que la iglesia primitiva porque la iglesia de hoy no tiene el mismo poder que la iglesia primitiva porque porque la iglesia de hoy se ha visto involucrada ha permitido le ha dado entrada a muchos espíritus satánicos que se disfrazan entre los mismos hermanos y se meten y han hecho estrago por eso hoy la iglesia ha perdido el poder hoy las almas no se salvan no hay sanidades el espíritu santo no baja no hay comunión esas son las consecuencias de la iglesia moderna de hoy hoy la iglesia ha perdido el poder y hoy a través de guardianes de la fe estamos hablando verdad estamos descubriendo verdad los motivos por la cual verdad la iglesia ha caído en un caos espiritual porque ha perdido el poder Dios tenga misericordia la iglesia ha permitido entrar el espíritu de brujería y de hechicería el diablo verdad hoy se ha disfrazado de tal manera que no lo podemos ver ni lo podemos sentir y hoy decimos es la hada madrina verdad o podemos decir es el astrólogo es el maestro es el reverendo que no lo podemos ver no lo vocês o o o Gracias.